Agendaldía.net, Julio César Peñuela, con la verdad. Parte del señor gobernador inaugurando una serie de obras importantes, sobre todo en el sector educativo, infraestructura de cubiertas y dotación de diferentes instituciones educativas. Asimismo, esta mañana en la reunión con los honorables concejales, se hizo el anuncio de una inversión, por cierto, 5 millones de pesos en una vía terciaria. Asimismo, el señor gobernador, teniendo en cuenta la importancia de la vía y las necesidades que tiene la misma, autorizó que este presupuesto fuese hasta 150 millones, y que el tema de comunidad-gobierno, tanto para pavimentación de vías urbanas, como el mantenimiento de la red vía terciaria, tan pronto los proyectos estén aprobados por la ACAP, se hablaría con las administraciones municipales en su momento de Pamplona y Mutiscua, con el fin de mirar a ver qué proyectos se pueden priorizar con ellos. Hay tranquilidad en el departamento, lo del invierno no se ha venido todavía, ¿se encuentran buenas vías? En ese momento, pues las vías, el mantenimiento que se les hizo el año inmediatamente anterior, está permitiendo una transitabilidad, esperamos que este año el invierno no sea tan fuerte, pero estaríamos dispuestos y estaríamos en disponibilidad de atender cualquier tipo de eventualidad que se presente sobre la malla de vía secundaria. El balance que deja la visita del presidente a Cúcuta, al departamento, en cuanto a infraestructura, ¿qué se puede mirar al respecto? Pues fue una situación bastante optimista en cuanto a recursos, estábamos hablando de casi 4 billones de pesos en la anualidad 2012, 13, 14 y 15, dentro de los diferentes proyectos del tema de malla vía secundaria, malla vía terciaria, y el grueso de los recursos por parte del gobierno nacional, que es el tema de la implementación y el mejoramiento de la red vía primaria por el tema de concesiones. Muy bien, el doctor Víctor Peña, secretario de Infraestructura en el departamento norte de Santander, pasó en AgendaAlDía.net.